Pregunta, ¿Cómo es el proceso de imprimir una camiseta? Primer paso, pulverizar el líquido de pretratamiento en la camiseta. Paso 2, aplanar la camiseta con una plancha y secarla. Paso 3, imprimir directamente en la camiseta. Paso 4, usar la plancha nuevamente para secar la tinta en la camiseta. Paso 4, pinga idiotas por instalar la camiseta, cantar, el cra�� sonido. La camiseta y teiksi, que las camiseta, requehour el espmalo de plat anchor,